Un gol que hice jugando para Argentino de Quilmes contra el almirante de Brown. Recibí la pelota en tres cuartos de cancha, de espalda al arco rival. Giré, me saqué un hombre de cima, gambeté a otro. Cuando salió el arquero la toqué por un lado, fui por el otro y definí con el arco libre. Jugaba en Chicago, estábamos enfrentando al magro y recibí la patada en el medio del cuádricep del loco Adrián González. Me terminó desgarrando del cuádricep. Seguramente hay una patada fuerte pegado, pero nunca así tan grave. Como estadio me gusta mucho la cancha de español. La del AFE, mucha gente, muy cerca la gente. Una hinchada que la verdad se hace sentir. Un hincha de Atlanta, un plateísta, que me tenía alquilado. Yo tengo unos botines que son negros, no se distingue de qué marca son. Mirá lo muerto que sos, que no tenés, ni tus botines tienen marca. A mí me causó gracia. Sí, que después se los iba a regalar. Después se los iba a regalar. Para mí es Martín Fabra. Los dos. Dublin. ¿Está bien? Bueno, lo decimos en castellano, Dublín. Suena mucha cumbia. No me gusta la cumbia. De la Nueva Luna. Iluminará, iluminará. Me querés hacer cantar. Peli. Yo no duermo siesta. No, asado, asado. Morochas, pero toda la vida. Mi novia es morocha, pero sí, yo morocha.